Según los datos que ha podido recabar el magazín matinal de Telecinco que presenta a Ana Rosa Quintana, con este movimiento legal, lo único que persigue David Flores es parar, o al menos aplacar, la batalla judicial y mediática que mantienen sus progredidores desde hace años. De hecho, su abogada termina el escrito advirtiendo de que finalizarían estas actuaciones procesales en el caso de que Rocío y Antonio David cesen en los procedimientos penales que han iniciado el uno contra el otro. No hay mayor deseo por parte de su cliente, avisa. Tras escuchar atentamente el comunicado de David, Joaquín Prat, mano derecha de Ana Rosa en las mañanas de Mediaset, confesó que es lo único sensato que he escuchado hasta el momento en la desagradable guerra dialéctica ilegal avivada desde que Rocío decidió romper su silencio tras 25 años callada en la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Precisamente este viernes se ha conocido que el juzgado de lo social número 42 de Madrid ha declarado nulo por vulneración de su derecho al honor el despido de Antonio David de Sálvame después de que se emitiera el primer capítulo de la mencionada docu-serie, donde la actual mujer de Fidel Albiac afirmó haber sido maltratada por su ex marido. La sentencia obliga a la productora del formato Vespetino, la fábrica de la tele, a indemnizar a al que fuera su colaborador con los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado. Esa cifra asciende a 32.361 euros. Por el juicio paralelo que, según el juez, sufrió el ex Guardia Civil tendrán que abonarle 50.000 euros en concepto de daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor.